El candidato de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado, Enrique Alfaro, se reunió con abogados, académicos del derecho y líderes sociales para presentar su propuesta en materia de seguridad. Alfaro escuchó las propuestas del público y prometió incluirlas en su plataforma. Temas como la venta de drogas en las escuelas y la violencia contra menores fueron los más recurrentes en las inquietudes de la gente. Es una demanda creciente de la gente, la vigilancia en las escuelas, habría que hacer un mapa para ver los puntos de vulnerabilidad de la ciudad y de los municipios en el estado y tratar de diseñar un modelo de vigilancia de esta naturaleza en la que se puedan involucrar a los padres de familia. El candidato estuvo acompañado por Guillermo Cepeda, quien sería el jefe de Gabinete de Seguridad en caso de que Alfaro llegue a la gubernatura. El candidato estuvo acompañado por Guillermo Cepeda.